De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Vamos, todavía estamos con ese recuerdo Ojalá no pase nunca No pase nunca y que Jesús todavía esté ahí feliz Mirando el tres roncitos y moviéndolas manitas Y siendo feliz, estoy aquí, me siento bien Y no estés llorando Como esas guapas que lloran Cuando no se sienten Cuando desconocen Ojalá Jesús esté feliz En tu corazón, en tu casa Y contento Disfrutando con ese ambiente De paz, de amor A pesar de los problemas, a pesar de todas las cosas Ahí estamos Porque Jesús llegó Porque Jesús está Y con él también invitémoslo Invitémoslo a hacer los ejercicios con nosotros Así tiene que ser Y me llega, recuerdo una anécdota De los niños Cuando hacía clase Como 60, 50 años atrás A unos niñitos de segundo básico Que estaban dibujando Y yo les dije que invitaran a Jesús A jugar con ellos Que lo dibujaron ¿Ya? A lo que ellos jugaron Y invitaron a Jesús Y todos en silencio Uno jugaba a las bolitas Uno aquí De repente estábamos Todos y de repente Uno dice ¡Ay, bravo! Y grita Y miramos todos y nos asustamos ¿Qué pasó? Le digo yo Le metí un gol a Jesús Los loritos chicos Que era puro fútbol Entonces había hecho un arco Y había puesto a Jesús de arquero Y lógicamente que él le metió el gol Pero fue tan de adentro Que él vivía con Jesús Ya lo tenía en su interior Que era su amigo Que era igual que él Eso es lo que nos falta a nosotros Compartir con el Señor Con la mamita Dije Vamos a cocinar Ya mamita Vamos Vamos Jesús Compáñame que voy a ir a correr Yo le digo ¡Ah! Vamos con esa familia preciosa No eres loco Ni loca Sino que En vez de ir rabiando Vas conversando con ellos Y vas a ver Que te va a aliviar Y vas a salir adelante Mucho, mucho Y bueno Ya vamos a estos ejercicios Que llevamos Hoy día Dos ejercicios Faciales Ah A ver Nos ponemos la cremita Para la arruguita Para que no esté tan seco Y que ahora Que la crema va a sacarse La crema de la mañana Que la crema de la noche Va a sacarse la crema de la tarde ¡Ja, ja! Perfecto Perfecto Si tú puedes hacerlo Pero cuando tú estés haciendo eso Piensa cómo está Cualmita Qué cremita Falta ¡Ja, ja! A tu conciencia Y aquí nos dice Ejercicios faciales En primera de la noche Forzados Ejercicios para los pies Dime a la capilla Y ahora que puede salir No, yo me voy a la pieza Mira el tele ¡Ja, ja! Anda a ver Ese enfermito Que ahora tú le puedes llevar Y que está esperando Que nadie va No, yo mejor Me voy a jugar Fija Que mis pies anden siempre Siempre Por los caminos Que el Señor me da Que el Señor me ilumina Y mira Aquí tenemos Una lectura preciosa Recordando a la mamita virgen Cuando va a ver a su prima Isabel Y la mamita virgen Le responde Con estas palabras Mi alma glorifica Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios mi salvador Porque ha mirado La humildad De su sierva Desde ahora Me llamarán Dichosa Todas las generaciones Porque ha hecho En mí Grandes cosas El poderoso Palabra de Dios La mamita virgen Mi alma glorifica Señor Y mi espíritu Se alegra Y ella El primer canto Del magnífica Alegre Y ella Responsablemente A pesar de todo Lo que estaba pasando Se alegra Porque está haciendo La voluntad De Dios Así que tú también Y yo Nos alegramos Siempre y cuando Digamos Ayúdanos Señor A hacer siempre Tu voluntad Para vivir En tu alegría Esperanzadora En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y se fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice